¡Fuego! Comenzamos con 300 a 400 grados ¡Una terapia ardiente! ¡Además! ¡Más que nada! ¡Cantar! ¡Para vivir a plenitud! ¡Me quita a vivir! ¡Solo en noticias! ¡El domingo a las 8 de la noche! ¡17 gallos para esta pelea! ¡17 dinomios! ¡Fuego! Comenzamos con 300 a 400 grados ¡Una terapia ardiente! ¡Además! ¡Más que nada! ¡Cantar! ¡Para vivir a plenitud! ¡Me quita a vivir! ¡Solo en noticias! ¡El domingo a las 8 de la noche! ¡17 gallos para esta pelea! ¡17 dinomios! ¡Fuego! Comenzamos con 300 a 400 grados ¡Una terapia ardiente! ¡Además! ¡Más que nada! ¡Cantar! ¡Para vivir a plenitud! ¡Me quita a vivir! ¡Solo en noticias! ¡El domingo a las 8 de la noche! ¡17 gallos para esta pelea! ¡17 dinomios! ¡17 gallos para esta pelea! ¡17 dinomios! ¡17 gallos para esta pelea! ¡17 dinomios! ¡17 Grandpa 2 ¡Jives pin84 por el partido! ¡Júpido, pues no! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡No creo de cada村osos! ¡ dat Dreamcat! Gracias.